Hola que te vienes a un nuevo video y hoy voy a estar diciéndoles 5 sagas que a mi me encantan y a casi nadie le gustan En el día de hoy elegí 5 sagas, trilogías, biologías, todo cuenta acá Que probablemente o no hayan leído, o las hayan leído y no les gustaron O haya opiniones muy mixtas sobre ellas pero que a mi en realidad me fascinaron En un mayor nivel o en un menor nivel Pero igualmente me gustaron muchísimo Así que se las voy a nombrar en este video La primera saga que les voy a mostrar es una saga que o te encanta o la odias Les estoy hablando de la saga de Hermosas Criaturas por Cami García y Margaret Stoll Esta saga en principio, porque hay otros libros más, cuenta con 4 libros Personalmente esta saga a mi me fascina, me encanta como está hecha, me encanta como está construida toda la historia Hay, por si les interesa, árboles genealógicos en estos libros para que entiendan mejor Como es la familia de Lena Duquesne y de Ethan White Además, ya acordándome de los nombres de los personajes se dan cuenta de que me gustó esta saga El libro o la saga no me es memorable, tampoco son los personajes Pero esta en particular en el core Básicamente es fantasía, un poco oscura, hay bastante romance Así que si les gusta ese tipo de historia, la recomiendo La siguiente saga no es una saga a la que no le gusta a nadie Pero es una saga que nadie lee O sea, yo no conozco a casi nadie que haya leído ninguno de estos libros Menos la saga completa Estoy hablando de la saga de El Libro Sin Nombre por un autor anónimo Si me siguen de hace rato en el canal, saben que esta es una de las sagas que me iniciaron la lectura Que me encantaron y me hicieron enamorarme de ella Y también es una de esas sagas que me frustra porque está tan genial hecha Tipo, es súper bizarra Y digo bizarra porque si digo bizarra me van a decir No, bizarra es valiente No, yo estoy hablando de bizarra en inglés Y nunca conseguí el cuarto libro Lo cual me deprime mucho Porque les juro que es una de mis sagas favoritas ever Si tuviera tiempo para releerla, la releería porque es súper graciosa y absurda Pero al mismo tiempo es súper emocionante y súper entretenida La siguiente saga es un clásico de las sagas odiadas Les estoy hablando de la saga de Oscuros por Lauren Kaye La saga de Oscuros es una de esas que no gustan al público Porque suele ser muy similar en cuanto a cómo está construida la historia A Crepúsculo, a Medianoche, a Hash Hash Más que nada a Hash Hash por el tema de los ángeles caídos Pero es una saga que a mí en su momento me súper encantó Si ahora la leo de vuelta probablemente voy a decir Sí, no tiene la calidad que yo estaba esperando Pero es una saga súper adictiva, súper entretenida Al principio contaba de cuatro libros y una mini novela que va entre medio Pero ahora este mes sale por Whitping Random House un nuevo libro de Oscuros Y si me llega algún día con la botita de PeeWin Lo voy a leer La siguiente saga no es que no le guste a nadie Pero vi reseñas bastante me de estos libros O casi ninguna reseña Por eso digo que a él casi nadie le gusta Porque no tienen la opinión sobre ella Les estoy hablando de la saga de No soy un serial killer bank en que busco el primer libro No soy un serial killer por Dan Wells Probablemente conozcan a Dan Wells como siempre lo digo Por la saga de Partials Pero esta es la saga que mejor ha escrito en su vida ¿Por qué lo digo? Porque todas las reseñas que vi de Partials Que es su saga más conocida, su trilogía más conocida Son muy meh y siempre dicen El señor está escribiendo muy lento Se me hizo muy lento como va desarrollándose la historia Y en estos libros no hay nada lento Es súper entretenido, súper oscuro, súper turbio Vos empiezas a leer, te enganchas No son libros muy largos la verdad Y se nota cuando los vas leyendo es porque haces así Así vas leyendo Por ahora hay tres libros en español Así que estoy esperando a que traduzcan el cuarto Y creo que va a haber como tres más No tengo idea muy bien Pero estoy muy emocionada de seguir leyendo esta historia Porque tanto el protagonista Como los otros personajes Como todo lo que va ocurriendo en todos los libros Es súper genial y a mí me encanta Y es mi tipo de historia Y la última saga que les voy a mostrar hoy No la leí completa Ni leí todos los libros que están publicados en español Pero es una saga que a mí me gusta mucho Y creo que son incorrectas Las razones por las cuales la gente odia esta saga Estoy hablando de la saga de Dorothy Debe Morir por Daniel Page Leí el primer y segundo libro y la verdad me gustaron muchísimo Me gusta mucho como está construida la historia Y lo que digo sobre las razones equivocadas para odiar esta saga Es que supuestamente esta saga está escrita por un ghostwriter O sea, no fue Daniel Page la que la escribió Sino que fue otra persona, se lo compraron Y una cosa extraña con la agencia del señor Pitaculor O como se llame Y yo siempre dije, o sea, yo tengo como este moto en la vida En cuanto a las lecturas De que yo voy a juzgar una historia por la historia en sí No por quien la escribió Y me parece muy mal, por lo menos a mí Juzgar que estos libros sean malos Porque no los escribió Daniel Page Para mí si vos lees una historia No deberías guiarte por quien la escribió y así Sino por lo que dice la historia Por eso a la gente no le gusta Pero a mí en particular me gusta muchísimo Y bueno, espero les haya gustado muchísimo este video Acuérdense de decirme a ustedes en los comentarios Que saga a ustedes les encantan, les gustan Pero nadie, nadie las lee O a nadie le gustan Y por el estilo Voy a estar leyendo todito En la cajita de descripción les estoy dejando Todas mis redes sociales Las principales son Twitter e Instagram Y también voy a estar dejando mi canal sobre K-Pop Naty Escucha Y ahora sí creo que no tengo nada más para decirles Recuerden que me suscriben Yo soy Naty, este es el canal Tromita Literaria Y nos vemos en un nuevo video Adiós K-Pop